Bueno, pues vaya que ha sido un tema, hay muchas preguntas después de esta decisión que toma el gobierno de México al prohibir ya el uso de este maíz transgénico para la masa y la tortilla, bueno, por obvias razones, debido al glifosato, una sustancia química que daña sobre todo la salud de los mexicanos. Pero mire, esta medida por supuesto causó el rechazo del gobierno de Estados Unidos en donde hay un acuerdo, ya que México es el principal comprador de este producto. Vea esto. El gobierno de López Obrador publicó un decreto en el diario oficial de la federación que revoca los permisos y no concede nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado para consumo humano. Con esto elimina totalmente el decreto que se firmó el 31 de diciembre de 2020. Esto significa que el maíz transgénico no se podrá usar en la masa o la tortilla que consumen las familias mexicanas, pero sí se podrá utilizar en forraje para animales, así como en las actividades industriales para alimentación humana. ¿Pero qué es lo que se prohíbe? La importación, distribución, promoción y uso del maíz transgénico, el cual ha sido modificado genéticamente para soportar plagas y resistir un herbicida llamado glifosato. Este último es un químico utilizado para controlar o eliminar las malas hierbas que crecen en los cultivos. Sin embargo, sustancias como glifosato afectan a la salud humana con afecciones respiratorias, dermatosis e intoxicaciones. Incluso, la Organización Mundial de la Salud lo considera como probable cancerígeno. El uso de transgénicos ha generado polémicas a nivel mundial, ya que el maíz es uno de los alimentos básicos en todo el mundo por encontrarse en más de 4.000 productos. En el caso de México, es parte de nuestra identidad cultural y sobre todo un factor importante a nivel económico. El decreto emitido por la administración de López Obrador causó la molestia del gobierno de Estados Unidos, ya que México es su principal comprador de maíz transgénico. Y es que cada año México le compra 16 millones de toneladas por un valor de 4.700 millones de dólares. Esta situación afectaría directamente al T-MEC, cuyo objetivo es fortalecer la relación comercial entre ambas naciones. Diego Gómez, Heraldo Media Group. Así es. Mire, vamos a analizar a detalle este tema. ¿Cuánto maíz produce nuestro país? De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en 2022 se produjeron 27 toneladas, millones de toneladas. De estas, 241 mil toneladas fueron exportadas, es decir, el 0.9%. Ahora, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, la población mexicana demanda por lo menos 45 millones de toneladas de maíz por año. Y de estas, 28 millones se producen en tierras nacionales y los otros 17 millones son importadas. Por eso, la importancia de que entre maíz a nuestro país. Y por ello, cuando se incrementaron los aranceles, los productores de maíz decían, es que esto va a encarecer aún más la tortilla. No tenemos para abastecer a todo el país de lo que se requiere. Hoy es lo que, bueno, pues son 17, por lo menos 17 toneladas las que deben de entrar para abastecer a todo el país. Sin embargo, también hay maíz que tiene esta sustancia que modifica al maíz. Mire, los principales estados productores de maíz en nuestro país son Sinaloa con el 22%, Jalisco con el 14% y el Estado de México con 8%. También Michoacán está con el 7% y Guanajuato con un 6%. Estos son los estados que concentran la producción del maíz. Ahora, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, México es el segundo mayor importador de maíz con un total de 17 millones de toneladas. Esto por encima de China con 26 millones de toneladas. Así las cosas. Ahora bien, vaya, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México exportó 230 mil toneladas de maíz blanco. Esto tan solo en el 2022. Pero mire, vaya que es muchísima información. Y para que podamos hablar a detalle de lo que está pasando y de esta polémica por la prohibición del maíz transgénico en México, agradezco a Juan Carlos Anaya, quien es director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sofía, y con el gusto de estar en tu programa, en un tema muy relevante para todas las familias mexicanas, en virtud de que el maíz es muy importante en nuestra alimentación. Es el base, ¿no?, de nuestra alimentación. Para nuestras tortillas, nuestros tamales, atoles, para el consumo pecuario, industrial. Y la realidad que actualmente traemos mucha incertidumbre con estos cambios de decretos, que no dejan de dejar dudas de su efectividad. Y por ahí vi que ustedes ya están mencionando de que ya el secretario de Agricultura de Estados Unidos manifestaron, no están muy de acuerdo, están decepcionados por este nuevo decreto. Ahora, lo que se está prohibiendo, entiendo que hay una... Ya la Suprema Corte incluso habrá prohibido que se utilizara este maíz transgénico en nuestro país. Sin embargo, bueno, hay un acuerdo firmado en donde se permitía la entrada de este maíz modificado, ¿no?, genéticamente. Bueno, no hay nada de la Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte, esto desde hace muchos años siempre se ha permitido la importación en México de maíz genéticamente modificado. Lo que no se ha permitido, no de este gobierno, si de gobiernos anteriores, es el uso de maíz genéticamente modificado para la siembra comercial en nuestro país. No se permite, pero sí se permite la importación y que eso traía mucha controversia de por qué sí importábamos y no se podía sembrar maíz genéticamente modificado. A partir de este gobierno, el día 31 de diciembre de 2020, que llamó mucho la atención, se prohibía para el 31 de enero del 2024 la importación de maíz genéticamente modificado para el consumo directo de mexicanas y mexicanos, lo cual no dejaba claro el consumo que tenemos para el sector pecuario e industrial, que ya este decreto de ahora del 13 de enero sí establece con más claridad la prohibición del maíz genéticamente modificado, color que sea blanco o amarillo, para el consumo humano, para lo que es la maíz de la tortilla. Pero a ver, aquí hay una duda y justo nos están escribiendo. Por un lado, efectivamente, no se va a permitir para el consumo humano, no para la tortilla, ni nada que tenga que ver para las personas. Sin embargo, sí para consumo animal. Los consumidores finales son los humanos. No hay una repercusión en la salud de los humanos después de que los animales van a comer este maíz. Es que eso es un tema más ideológico en virtud de que de acuerdo a estudios realizados por doctores y especialistas en México en 2015, por parte de la UNAM y por parte del CIPESTAT, se establece que el maíz genéticamente modificado es un maíz inocuo que lleva más 25 años de usarse y no hay elementos científicos que digan que afecta la salud. Por eso, el gobierno tomó una medida, es decir, no directo al consumo humano, pero para el consumo animal también. Y otra reflexión, yo no creo que los países que producen maíz genéticamente modificado sean irresponsables en autorizar un maíz que dañen la salud porque no sería éticamente aceptado. Creo que por eso, dentro de lo que el gobierno de Estados Unidos está solicitando a México, es que la prohibición tenga elementos que comprueben científicamente que el maíz genéticamente modificado, llámese maíz amarillo o blanco, tiene efectos y daños a la salud, lo cual no ha sido demostrado. Ahora, ¿qué pasa con este herbicida, el glifosato? Que es el que, pues entiendo, incluso hasta la OMC había dicho que podría tener riesgos importantes en la salud de las personas, incluso hasta el cáncer. Vaya, hay una cadena alimenticia en donde, bueno, pues hay este consumo. Se decía que ya no se estaba utilizando, se decía que se utilizaba en menor cantidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, en el tema del glifosato, recordemos que es una herbicida que se utiliza para atacar las hierbas y no provoque que se pierda productividad en el producto principal, llámese maíz, trigo, sorbo, pastos, y es un producto que se utiliza en muchas partes del mundo. Sí existen algunos estudios científicos que señalan que puede causar cáncer. No está totalmente demostrado. La decisión de nuestro gobierno fue que a partir del 31 de enero de 2024 se iba a prohibir el uso de glifosato, para lo cual el CONACYT, con institutos de investigación, iban a buscar los sustitutos, lo cual lo vuelve a establecer en este decreto y además señala que los permisos de importación de glifosato solamente han sido al 50%. Lo que preocupa a los que producen en México es que el uso de glifosato no existe un sustituto que les permita tener un uso efectivo para atacar las malezas y las hierbas. Y esto puede provocar, si no hay un sustituto, el que la productividad y la sustentabilidad de los productores se pierda y tengamos disminución en la producción. De por sí, México es uno del segundo importador a nivel mundial de granos y no se diga de México somos el segundo importador después de China. O sea que todavía podría estarse utilizando hasta que no encuentren algo que les ayude justamente hacer lo mismo sin que lastime tanto la salud, hablando de la salud. Actualmente se establece Cofipris que ya tiene 12 productos que están siendo probados, pero lo que no sabemos es su efectividad y si realmente va a atender la demanda de todos los productores nacionales. La realidad, existen muchos temas ideológicos y no están en estas pláticas los productores que son los que se ven directamente dañados ante estas medidas unilaterales sin tomar en cuenta al productor nacional. A eso iba, a la producción, pero antes quiero preguntarle para terminar un poco con la alimentación, es cómo tener claro o cómo se va a monitorear, vaya no sé, cómo se va a tener la certeza de que este maíz no se va a utilizar para las tortillas, por ejemplo. Bueno, establece el decreto que se va a establecer, no está establecido siempre, no tenemos nada. Que no se haga este tipo de medidas que maíz genéticamente modificado que se va a usar para forraje o uso industrial se vaya al consumo humano. No hay los elementos ni tampoco los estudios ni los laboratorios que puedan analizar. Entonces, sí se corre ese riesgo, Sofía. ¿Por qué? Porque no está claro todavía. No está en el papel. No está. Y hay que hacerlo porque sí se puede presentar este tipo de situaciones, aunque nos debe de tranquilizar que volvemos a lo que dicen los científicos. Llevamos más de 25 años consumiendo maíz genéticamente modificado en México y en muchas partes del mundo y no hay elementos científicos que muestren que hay un daño a la salud. Bueno, pues eso es importante, sobre todo porque pues sí es un tema, es el alimento base de todo nuestro país. Algunos podrían comer esto todos los días porque tampoco hay en este momento más que se pueda hacer, tortillas, frijoles, cuando mucho. Y claro que, bueno, pues también ha habido un incremento de enfermedades que a lo mejor tampoco nos hemos detenido a eso, justamente a estudiar esa parte, a saber que están provocando ciertas enfermedades y no nos hemos detenido a ver qué está provocando todo eso, qué estamos consumiendo porque vaya, la alimentación no está tan limpia como hace algunas décadas, lo que a lo mejor nosotros de pequeños sí tuvimos. Pero bueno, eso esperemos que pronto lo pongan en el papel. Ahora, vemos que nosotros somos importadores pero también exportadores de maíz. ¿No seríamos autosuficientes en el maíz? Somos autosuficientes como tú lo mostrabas en algunas cifras que nosotros presentamos y damos a conocer. México consume 44 millones de toneladas, producimos 24 millones de blanco, de esos 24 millones de blanco se utiliza para el consumo humano 19 millones, 5 millones que sobran se van al consumo picuario, industrial o también se exporta principalmente a los países centroamericanos y Venezuela porque nuestro maíz de Sinaloa es de primera calidad. Pero en el caso del maíz amarillo para el consumo industrial o pecuario, consumimos otros 26 millones de toneladas y solamente producimos de maíz amarillo en México 3 millones de toneladas. lo que hace un déficit que tú lo señalabas que el año pasado importamos 17.3 millones de toneladas de los cuales 16.6 millones fue de maíz amarillo y 600 mil toneladas fueron de maíz blanco genéticamente modificado principalmente en 90 el 85% viene de Estados Unidos un millón y medio viene entre Brasil y Argentina y 75 mil toneladas que entraron el año pasado de origen sudafricano pero es maíz genéticamente modificado y lo que vemos es que México tiene un índice de seguridad alimentaria del solo el 60% es decir no logramos el 75% que establece la FAO para que México tenga seguridad alimentaria. Ok, entonces con esto cierro ¿le viene bien a México este decreto? Bueno, yo creo que le viene bien al sector pecuario industrial porque da más claridad pero para nuestros socios comerciales como tú lo señalabas ya el secretario Bilsen manifestó que están decepcionados por este decreto porque no lo ven claro y por otra parte tenemos entendido que ya las asociaciones de productores de Estados Unidos de maíz que tienen un peso muy importante también con sus senadores están enviando una carta al presidente Biden solicitando una intervención inmediata porque no están de acuerdo en este decreto en donde el gobierno mexicano no presenta elementos científicos donde el maíz genéticamente modificado afecte la salud. ¿No sube el precio de la tortilla con esto? No, el precio de la tortilla tiene otros elementos la realidad es que el precio de la tortilla se ha incrementado en este gobierno cuando inició de 14 pesos ya estamos en 20 pesos hasta en 30 en algunos lugares llegó y la realidad ahorita el maíz bajó un poco el precio pero ya cuando sube la tortilla aunque el maíz baje ya la tortilla no baja porque también hay otros elementos como la electricidad el gas el salario hasta la seguridad ¿no? Hasta la seguridad que vemos con mucha preocupación entonces la realidad es un tema que también debe revisarse como está sucediendo también en el caso del huevo Perfecto Bueno, pues muchas gracias hablemos seguido veamos cómo se siguen plasmando estos acuerdos sobre todo en materia de salud en los acuerdos comerciales que se hacen sobre todo para que nosotros de este lado tengamos la certeza de que vamos a consumir alimentos sin ninguna contaminación y que eso nos deje tranquilos Gracias Juan Carlos Sanaya director del grupo Gracias Sofía y con el gusto de estar en tu programa y cuando nos invites ahí estaremos Muchas gracias